Los trámites ya están por cerrarse, no cambiamos las cosas. Ya, cállate. Mi amor, ya te he dicho que no tienes que andar de acomedido ni barriendo los pisos. Bueno, fui por los papeles del divorcio y de una vez. Ya, quítate y devuelve a tu trabajo. Ahora, pues, ¿qué le pasa a la jefa, hombre? Se anda comportando bien rara. ¿Qué onda? Sí sabes quién soy yo, ¿verdad? Sí, creo. ¿Por qué? Soy Roy, el exesposo de Y. Hola, mi amor. Ya te he dicho que no necesitas hacer nada de esto. ¿Por qué no vas y te quitas ese uniforme para que te pongas un lloco como me gusta? Es como traes a tu novio vestido como un mugroso barrendero. ¿Por qué él sí trabaja, no como otro? Oigan, ¿a usted qué le pasa? Aunque se está portando muy raro ahí, diciéndole a todo mundo que yo soy su novio y que quién sabe qué, cuando usted ni siquiera me soporta. Lo que pasa es que me estoy divorciando. Y como pudiste ver, él se mira muy bien. Y yo no puedo permitir que me vea mal, triste o sin alguien. Tengo que darle celos para que vea lo que se perdió. Ajá, ajá. ¿Sí? Ya sé. Te propongo algo. Fingir ser mi pareja para darle celos a mi exesposo. Ajá, sí, sí. Ahorita yo por qué le voy a ayudar. ¿Qué voy a ganar? Ándale, por favor, ayúdame. Ah, ok, ok. Pero, ¿qué ganaría yo a cambio, eh? Pues, no sé, no lo había pensado. ¿Qué le parece si le pongo dos condiciones? O sea, ¿dos condiciones? ¿Qué te crees o qué? Si ya lo que te propongo ya es un privilegio, en tu vida vas a estar con una persona como yo. Ah, no, no, pues está bien. Si quiere, aquí muere, ahí la dejamos y usted se consiga otra persona. No, 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 no. A ver, está bien. Dime tus dos condiciones. Bueno, pues la primera es que me aumente el sueldo. Porque yo sí trabajo y me lo merezco. Pero, ¿aumentarte el sueldo? Creo que te estás pasando. Si no, te estoy pidiendo nada del otro mundo. No, 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 no. Eso de fingirse su novio se tiene su chiste. Pero si usted quiere, le repito, usted se consigue otra persona que le eche la mano y yo mejor me voy. No, 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 no. Está bien. Dime tu segunda condición. Ok, pues la segunda condición es que me compre unas ropitas, ¿no? O sea, como que su novio no se va a traer el cuento de que yo soy su pareja actual con esto que traigo puesto. Está bien, pero tendrás que fingir muy bien y para empezar dejarme de hablarme de usted. Ok, ok, jefita, todo bien. Como usted diga. Ups, voy a tener que repicar un poquito más allá, ¿ves? Muy bien, vámonos. ¿Cómo fue? Oye, Guino, no sabía todo lo que guardabas detrás de ese uniforme. De verdad, te ves guapísimo. Muchas gracias, jefa, muchas gracias. No, 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 y lo digo en serio. Hasta me atrevería a decir que eres mi tipo de hombre. Guapo, con porte y con buen cuerpo. Muchas gracias. Pero bueno, apúrate que ya nos tenemos que ir con el paso. Este, necesito decirle algo. ¿Qué sucede? Se nos hará más tarde y tengo que ir a firmarse el divorcio ya. Vamos a comentarle una condición más antes de irnos a su cita. ¿Otra? Sí. Lo que le voy a pedir ahora es que por favor me lleve a la plazuela y me lleve a comprar unos celotes. Bueno, ya no estoy para bromas, así que mejor ya vámonos. Claro que va a pasar. Ahí son mis celotes favoritos y yo voy a ir por esos celotes antes de acompañarlos a usted, como ve. ¿Estás loco? Yo no pienso ir a rebajarme a un lugar de barrio y comerme unos celotes que quién sabe cómo los prepara. Ándale, por favor, no le va a quitar nada de tiempo, hombre. No, y no me insistas más. Ah, como que acá. Bueno, pues cómo ve que yo en este momento me quito estos ropajes y la acompaño a usted. Todo es arreglado, ¿cómo ve? Pues en estas alturas ya no me importa cómo vayas. El chiste es que me acompañes. Pues en estas alturas a mí ya no importa ni siquiera acompañarla como ve. Hasta yo no ir por mis celotes. Ay, no puedo contigo. Está bien, pero lo más rápido que se pueda. Vámonos. ¿Te manchaste un poquito aquí? Ah, sí, ¿dónde? ¡Eguino! ¿Qué haces con esta zorra? ¿Ahora te gustan güeras, oxigenadas y huecas o qué? Carla, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién es ella? ¿Yo? Ah, no, mamacita. Más bien, ¿quién eres tú y por qué estás con mi novio? A ver, Carla, no te lo voy a explicar. Tampoco lo voy a entender por ti, ¿ok? Así que, por favor, te voy a pedir que te largues y nos dejes en paz. ¿Qué? ¿Esa es tu novia? ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Es esta? Ay, no, no. Ella no es mi novia. Es mucho más complicado que eso. A ver, Carla, tú y yo no somos novios. Terminamos hace muchísimo tiempo gracias a tu infidelidad. Así que, por favor, te voy a pedir de nuevo que te largues y nos dejes en paz. Claro que soy tu novia infeliz. A mí nadie me termina y no me voy a ir como la ves. ¿Qué acaso no escuchaste? Te dijo que lo dejaras en paz. Y si no se me da la gana irme, me tengo que pelear contigo y con cuantas más. Así es. Lárgate y no vuelvas más porque si vienes no sabes cómo te va a ir. ¿Estás bien? Ah, sí, sí, no pasó nada. ¿Y tú? Sí, estoy bien, pero ve nomás cómo te dejó esa maldita infeliz. Ay, ¿eso qué? No importa. Mejor vámonos, ¿sí? Sí, fuga. Buenas tardes. Roy, ¿por qué tan solito? ¿Y tu novia dónde está? Este, este, tuvo compromisos de trabajo, así que no va a poder venir. Espérate, pedí para ti. No, gracias. ¿Y la copa de guino dónde está? Eh, no. Es que discúlpame, es la costumbre. Además no creí que fueras a venir tú. No, no, no se preocupe, señor. No quería. Gracias. Imagino que debe ser muy difícil tener una relación con Jire. Siempre ocupada, estresada y de malas por su trabajo. Sí, siempre está ocupada con cuestiones laborales y eso, pero... Sí, 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 claro. No me lo tienes que decir. Lo sé perfectamente. Por eso nosotros le divorciamos. Nunca le da prioridad a uno como pareja. Pero tranquilo, te puedo dar unos consejos para que te vaya bien con él. Ah, ¿sí? Sí, yo la conozco perfectamente. Conozco todo lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo le gusta. Tú tranquilo, ya te paso unos tips al rato. Bueno, ya basta, Roy. Tenemos que terminar esto de una vez por todas. Muy bien. Estos son los papeles que usted va a firmar. Firme aquí, por favor. Muchas gracias. Usted, firme aquí, por favor. Gracias. Bueno, pues, creo que hasta aquí llegó todo. Hasta nunca, Roy. Vámonos, amor. ¿Les está gustando el video? No olvides darle like y suscribirte. Eso nos ayudará para seguir subiendo contenido para todos ustedes. Gracias. Espera, voy a volar contigo a solas. Amor, ¿puedes esperarme un poco? Ahorita te alcanzo, ¿sí? Solas. ¿Qué quieres, Roy? Sé breve porque no tengo mucho tiempo para ti. Me he dado cuenta que... que te sigo amando, Irene. Ahorita que te di con ese tipo, lo aguanté mis celos y la rabia. Se me partió el corazón. Además, ya terminé con mi novia. Estás loco. No sé por qué me estás diciendo todas estas cosas cuando fue tu culpa. Tú te metiste con esa cualquiera. Amor, eso fue un desliz nomás. Yo te sigo amando y yo sé que tú me amas a mí. No, estás muy mal. No vuelvas a acercarte a mí. Así que respeta mi decisión y lárgate de mi vida. ¡Eguino! Eguino, espera. Déjame explicarte. Jireya, déjame en paz. ¿Qué me vas a explicar? ¿Eh? ¿Eh? No tienes por qué explicarme nada. No, sí tengo que explicarte. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo muchas cosas muy bonitas por ti y creo que me estoy enamorando, Eguino. No juegues así conmigo, por favor. No, no estoy jugando. Mira, cuando estoy contigo soy otra y sacas una parte de mí que nadie lo había hecho. De verdad, yo sé que tú también sientes cosas por mí. Pues sí. Sí siento muchas cosas lindas por ti. Pero no me voy a arriesgar a que mi lesiones de nuevo y regreses con tu ex. No, no voy a regresar con él. Mira, lo que pasó hace rato, el beso que me robó, tú no viste cuando yo lo quité y le exigí que me dejara en paz. Por favor, intentémoslo nosotros. No puedo decirte que no, Jirey, eso lo sabes. Cada que te veo a los ojos me derrito por ti. Eres mi debilidad. Por favor, yo acepto. Intentémoslo de nuevo y iniciemos una historia de amor juntos. Hola, soy Adrián. Y yo soy Kevin. Si te gustó este video, coméntalo y dale like. No olvides compartirlo en todos los grupos de WhatsApp para que le llegue a tus amigos y familia. Gracias. 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 ¡Gracias!